Cinco de la mañana Una baja jornada completa, otra cuota, otro ordenador Su tiempo se resume con tiempo que no consumen La banda sonora es el sonido de su reloj Doce de la noche en el sur de Europa Pongamos que hablo de Madrid La palabra crisis bautizará la mañana Es la banda sonora de tanto repetir Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios Porque los ojos se nublan Porque los ojos se acostumbran A todo este dolor Si somos... Si somos... Si somos... Si somos... Sao Paulo, siete de la tarde Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle Joao sigue con lo suyo, con sus labores Fuera suena la banda sonora de sus dolores Luis con el mundo lleva una vida muy social En la red un millón de amigos dice No te pueden fallar Pero en su casa hace un mes Que nadie cruza su portal La banda sonora Solitaria comunidad Un hombre camina por las calles de Dakar Se pregunta Si una enfermedad se puede orquestar ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna Una banda sonora que pronto se olvidará Si somos hijos Hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo Si somos hijos Hijos de un mismo Dios Porque los ojos se nublan Porque los ojos se acostumbran A todo este dolor Si somos Oh, oh, oh 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 Y nos piden convivir Sin perder la cordura Dar la mano con su altura A los tipos de interés Aceptar su economía Como animal de compañía Correr con ataduras Sobre su mundo de papel Si somos Oh, oh, oh Si somos Oh, oh, oh Si somos Oh, oh, oh Si somos Oh, oh, oh